Ayer viendo el juego de los tigres que ganaron con ganas, estaba haciendo unas tostaditas y dije, me las voy a llevar para aprovechar que ahí quedaron. Entonces, vamos a hacer unos chilaquiles con esas tortillitas. Eso que es importante, cuando hacemos una comida, ver que todo lo que queda lo podemos reutilizar. Así es. Un huevito. Un huevito. Así es, con huevito. Qué rico. Está estrellado. Si pudiéramos compartir, ¿a qué huele? No, no, no. La salsita verde. ¿La salsita verde cómo la hiciste, Tony? La salsita verde lleva ajo, tomatillo, jalapeño y un poquito de cebolla y cilantro. Y cilantro, muy bien. Esto lo vamos a dejar hervir y con nuestras tostaditas, nada más las vamos a trocar así de esta forma. Y, bueno, nos va a ayudar. Qué bueno, no vamos a consumir mucho aceite como normalmente acostumbramos a freír mucho la tortilla. Entonces, esta es una tortilla que el día de ayer pusimos en la parrilla. Y así quedó. Lo podemos hacer también en un comal. Es que quedamos hidratadas. Y listo. Así es. Vamos a mezclar nuestra tortillita con un poquito de elote también. Con elote. Vamos a agregarle también un poquito de... Así como unos chilaquiles muy poblanos. Así es. Ajá. Y vamos a agregar el pollito. Pollito. A ver, si quieres yo te ayudo a moverlo. Andale, ahí hay ya dos listos, por favor. Ah, ok. Qué bueno que te diste el kilo. Por favor, lo veo muy bien. Puedes pasarlo de este lado. Yo te voy a... Te voy a preparar esto. No, 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 no. Ni me preocupo en todo. A ver, ¿cómo te gusta el calientito? Sí, siempre me dice que quiere los calientitos. Bueno, pues bueno, ya que... Te lo vamos a preparar. No, para acá. Claro que sí. Vénale, vénale. Ahí está. Bueno, ya están. Nada más con que esto se humecte muy bien la tortilla y ya están listos. Acá de este lado ya traemos un plato listo con un poquito de frijoles negros, un poquito de queso panela y ya está. Préstamelo tantito. Y los ingredientes que te quedan, que es el cilantro, el tomate y el quesito, ya es como decoración. Eso lo vamos a agregar también. Muy bien. No puede faltar. ¿Sabes qué me encanta? Porque, bueno, siempre hacemos los chilaquiles como nos enseñó mamá, ¿no? O las abuelas. Qué padre que de repente digas, bueno, quiero hacer unos chilaquiles diferentes y estos están con un toque poblano delicioso. Me imagino que debe saber a gloria. No, están bien buenos. Tomatito. Sí, sí, sabe. No, sí me va. Cebollita, ¿no? Bueno, lo voy a hacer. Voy a entrevistar personas, imagínate. Ahí está. Huevito sí, ¿no? Y huevito sí, ahí está. Y huevito se da el toque, también. Ahí está. Y un poquito de cilantro también para que... No, para la decoración. Para la decoración. Muchas gracias. Y entrale, por favor. Pero primero presúmelo al público. Ahí está. ¿Quieres la mitad sal? No, andamos que... Sí, también ponle. Echale sal. Yo generalmente no le pongo... ¿Sabes qué, Tony? Yo le voy a poner más quesito. Échale más quesito. Ahí está. Y miren nada más. ¡Ah, qué cosa tan deliciosa! Excelente. Muy fácil, sencillo, para preparar en la mañana y como lo comentaba con unas tortillitas que, pues, que podemos volver a utilizar, ¿no? Así es. Y están deshidratadas, entonces no pesa tanto la conciencia. Claro. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees?